Donde el frío es el mejor compañero, donde las montañas cuidan de la soledad y donde las estrellas acunan a los hombres durante mucho más tiempo que el sol, se llega el hermoso castillo del rey Arkel. Su nieto, el príncipe Golad, contempla desde la puerta de su castillo la enorme extensión de tierra que algunos llaman reino. No siente inquietud ni miedo. Tampoco sabe si algo podría sorprenderlo todo el día. Arropado por las nubes turbulentas, comienza su paseo, adentrándose en el bosque. Amén. 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 De repente, el príncipe tiene que detener su paso en un pequeño rincón del bosque, cerca de un lago. Una figura extremadamente hermosa observa las aguas cristalinas. Golat se acerca sigiloso, como quien teme espantarlo. Sin moverse, quieta su mirada ante el reflejo del lago. Suena la voz de una muchacha en medio del bosque. ¡Melisande! Sabiéndose descubierto, el príncipe avanza hasta sentarse a su lado. ¿Es así como te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué haces por aquí? Ella no quiere decir nada más. Observa una corona que yace en el fondo del lago. Él se da cuenta de que nunca había conocido a una mujer con tanta tristeza en los ojos, con esa sombra de melancolía en los labios, con esa tibia sensación de derrota en el rostro. Es sin duda la mujer más hermosa que ha visto nunca. Haré lo que quieras, traeré esa corona desde el fondo del lago Valdí. Pero por favor, cuando la traiga, no te vayas. Quédate conmigo ahora y para siempre. Por favor, Melisande, no te vayas. 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 Cuando sus miradas se cruzan, una sonrisa veloz se aparece en el rostro del joven. Contentos, llenos de alegría, brincan y juegan con los sueños del otro sin apenas darse cuenta. De repente, algo cae a las profundidades del lago. ¿Qué ha sido eso? Ambos miran al fondo del lago, donde el brillo del anillo de bodas de Melisande resplandece y se extiende por los confines del agua limpia. ¿Qué voy a hacer a... qué voy a decirle a Colá cuando vuelva al castillo? Dile la verdad. 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 del bosque y Golat se lo creyó, al menos al principio. Obligado a permanecer postrado en la cama a causa de una herida de caza, el príncipe comenzó a dudar de la honestidad de su callada esposa. Algo tenía que ocurrir para que siempre, siempre quisiera ir al bosque. Tanta soledad necesita. Presa de una incertidumbre que no le deja dormir ni descansar, Golat llama a un hijo suyo, Inión. Te lo ruego, hijo mío, ve a buscarla y sin que ella te vea, mira a ver qué es lo que pasa, qué ocurre. Ayúdame a dejar de dudar para que se vaya este dolor. ¡Gracias! 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 Escondido en los rincones de la gran habitación de la rueca en el castillo, Inión aguarda con la paciencia del espía. Melisande teje en la rueca, con la delicadeza y tranquilidad que la caracterizaron siempre. Todo parece normal. Ella teje de forma mecánica, respira con pausa y tiene sus ojos fijos en la labor. Solo, en alguna ocasión, levanta la mirada, con un anhelo extraño e indescriptible, y mira hacia la puerta trasera del cuarto de la rueca. Pasan las horas hasta que, con un gemido quejumbroso, la puerta se abre. ¡Gracias! 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 En cuanto pelea, se entra en la sala de la rueca, Melisande deja todo cuanto estaba haciendo, una sonrisa como jamás le había visto nadie en el reino, se le dibuja en el rostro, Peleas la abraza y la besa. Juntos funden el abrazo para convertirlo en un improvisado baile junto a la rueca, donde la locura de su amor se refleja en cada movimiento. Podría bailar contigo para siempre, hasta que las montañas y las aves nos hicieran inmortales. Pero lo que ellos no saben es que Ineol está viendo todo esto muerto de rabia en su escondite. Llega un momento en que no puede más. El amor se transforma en la espada plagímera de su odio y se levanta desde el rincón donde se encontraba. ¡Traición, traición! grita enarquecido. Melisande cae al suelo de rodillas, rogando que los perdone y que pare su cólera. Ineol la mira, temblando de ira. ¿Pero cómo vas a pedirme nada? ¿Cómo vas a decirme la verdad si mentiste una vez a mi padre? No puedo siquiera creer en tus lágrimas. Tienes el llanto de los ciegos. Melisande se cubre el cabello impotente. Ineol descarga su violencia sobre peleas, dejando que el puñal derrame su sangre sobre el suelo del castillo. Melisande se cubre el cabello. 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 ¡Gracias! 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 Tras la muerte de peleas a manos de Inión, la tristeza consumió al castillo. Golat perdió las ganas de volver a levantarse, consumido por los celos y la angustia del saber que Melisande también estaba herida. Inión partió lejos y el rey Arquel observó mudo toda la tragedia. Al cabo de unos meses, Melisande dio a luz a una niña muy distinta de todas las demás. La niña era tan pequeña que todos pensaban que no sobreviviría. Algún embrujo fatal había caído sobre la criatura. Pero un día, bajo el manto de nubes, Melisande lleva a su pequeña al lago del bosque. Como con miedo de romper el silencio que reina en el bosque, Melisande habla con su hija en sus hurros. Este mundo querrá devorarte, querrán que no te quedes sola en el bosque o junto al lago. Te dirán que eres demasiado pequeña y frágil, que va a ser tu perdición. Te dirán que no mires al fondo del agua esperando ver algo. Que no busques comprender tu destino, el que ya hace bajo las aguas que sólo los ciegos miran. Pero yo te pido que a pesar de todo no les creas hija mía y luches. Lucha por encontrar el amor que te haga bailar y ser feliz. La libertad de mirar al lago directamente y de no tenerle miedo a tu destino. Vale la pena cada uno de esos minutos en un amor prohibido, en una libertad maldita. Siempre vale la pena. Acuérdate de mí cuando vengas aquí, al lago de los ciegos. Aquí, donde empezó todo. Con su hija entre los brazos, Melisande se desmanece bajo la luna de plata y el viento de las montañas. Gracias. 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 Gracias.